La industria cinematográfica continúa tomando auge en Puerto Rico. Nos encontramos en Lares, donde se lleva a cabo el rodaje de la película puertorriqueña Otra boda en Castañel. Hoy tienes acceso a toda la producción. En esta secuela hay dos cosas nuevas, que hay velorio y hay boda. Y es un reto porque son dos situaciones que unen a la familia. Regresan estos personajes que ya están probados por el público. De hecho, esta película se está haciendo porque una boda en Castañel fue un éxito en Puerto Rico en taquilla. Y a nivel internacional también ha recorrido Suramérica, Centroamérica y todo Estados Unidos. Los personajes que eran, como quien dice, unos bolitos. Pero que fueron bien recordados, como el personaje de Magda, que era la del hotel. El personaje del licenciado Prieto, que a todo el mundo le encantó. O sea, que fue uno de los que causó sensación. Pues él también está desde el principio. Ese personaje está desarrollado ya y la gente los conoce. Y esto ahora mismo lo llevamos al máximo. O sea, yo aprovecho todo cada momento para ser rey. Tenemos unas ediciones nuevas, que es como es Amanda Kairuz. Tenemos a Alex Díaz. Tenemos a Francis Rosa también. Son personajes pintorescos. Que vemos en las plazas, que vemos en los barrios, que vemos en todos lados en Puerto Rico. O sea, que básicamente lo que cada uno fue le dio su propio look. Vamos a decirlo así, para añadirle chispa a esta historia. En esta película nosotros tiramos más en Castañel. O sea, en la primera nosotros tiramos solamente dos veces. Aquí estamos tirando ya cuatro días en el poblado de Castañel. En esta ocasión sí se le dio más cariñito al mismo título que lleva la película. Sí, en la primera la gente no sabía quién era Castañel. Entonces venían la gente a averiguar dónde era Castañel y por qué decían que era tan lejos. Y todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios, o sea, la gente se pusimos en el mapa, como dice, a Castañel. Los personajes se van desarrollando. Se crea un background, obviamente como el libretista. Se va creando de dónde vienen, hacia dónde van. Y entonces en base a eso, se va creando el vestuario que cada uno va a estar utilizando. Ya ellos me conocen, ya ellos sé cuáles son sus mañas, qué les gusta, qué no les gusta. Ellos tienen la confianza en mí de decirle, no, Carlos, no me pongas esto. Y 100% una química súper cool y súper llevadera. Personalmente considero que es bien importante la unión con vestuario. Porque entonces así combinamos estilos y colores. Yo no tengo duda alguna de que la película va a ser un éxito. En términos de jóvenes y adultos. Más jóvenes, más adultos. Porque realmente en la primera, tú me decías, no, porque el tema es para personas más hermanas. Pero las salas se llenaban, concha. Y entonces empezaban a entender las cuestiones de campo. Porque muchas veces, ¿sabes? La palabrería, yo digo que esto no está escrito en español, esto está escrito en puertorriqueño. Y cuando digo puertorriqueño, es puertorriqueño. Porque nosotros comemos ajó, comemos encajo, nos comemos las L, las R. Pero eso es parte de lo que somos nosotros, puertorriqueños, ¿entiendes? Y tiene un final que ustedes ni se imaginan. Así que lo que vamos a presentar aquí es, de verdad, una megaproducción. Así que el público, yo sé que nos vamos a decepcionar a los fanáticos.